798 feminicidios se han registrado en Oaxaca durante las últimas dos administraciones, afirmó el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. Santa Lucía del Camino dejará de ser cabecera del Distrito Electoral Nº 9 y se incorporará a Oaxaca de Juárez en 2017 de concretarse la nueva distritación del INE. La sección 35 del Sindicato de Salud acordó no realizar más bloqueos carreteros. Para evitar afectar a la población, solo realizará la toma de oficinas de gobierno. Lidia Rosas Cruz, candidata a la Secretaría General de la Sección 94 del Sindicato de Salud, se comprometió a trabajar para consolidar la unidad de la sección. El predio de la Escuela Secundaria Andrés Enestrosa es irregular, por lo que no se puede realizar ninguna construcción ni dignificar las aulas, afirmó el IEPO.